Un hombre murió incinerado tras prenderse en llamas la motocicleta en la que se transportaba en la vía que conduce a Palenquillo, Corregimiento de Gamarra. La víctima, quien era administrador de una finca conocida como Don Armando, intentó cruzar en medio de un poste y una cerca eléctrica, muriendo de manera instantánea. Un lamentable hecho ocurrió en el municipio de Gamarra, más específicamente entre el Corregimiento de Palenquillo y la vereda capital, un hombre de 50 años murió incinerado en un caso fortuito. Armando Ortiz Torres, conocido en dicha zona como Don Armando, quien administraba una finca perdió la vida luego de colisionar contra una cerca eléctrica cuando transitaba a bordo de una motocicleta. La víctima perdió el control del vehículo y chocó de frente con los cables energizados, lo que produjo que sufriera una descarga eléctrica y se prendiera en llamas la motocicleta. El cuerpo quedó calcinado por lo que su muerte se produjo de manera instantánea. La comunidad de dicha población lamenta lo ocurrido porque el antes mencionado era una persona amigable y servicial. Sus familiares se encuentran compungidos por su inesperada partida. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar, Promociones El Poderoso. ¡Gracias!